muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de mv tenemos aquí hoy un nuevo tutorial esta vez vamos a hacerlo algo cortito para que sea rápido y empezamos vamos a jugar con las físicas de telas tejidos así que vamos a borrar el cubo vamos a sacar un plano perfecto aquí le damos a s ampliamos así vamos a hacer una cosita con el plano vamos a dejarlo así y después lo vamos a rematar de una manera de un con un truquito muy bueno para la hora de este tipo de vídeos vamos a dejar así ahora vamos a coger vamos a sacar con si a una esfera se están viendo todas aquí bien el control espacio y la movemos aquí más o menos de esta manera bien y le damos a object aquí arriba recordad que estamos trabajando siempre en blender 2.8 y es muy vale para que tengamos aquí con este acabado le damos así de aplicamos y la ponemos aquí otra vez y le damos a s la ponemos un poquito más grande bueno pero vamos a hacer antes una cosita vamos a seleccionar el el suelo le damos aquí a esta herramienta de físicas y le damos a colisión lo mismo con la esfera y ahora que tenemos la esfera la esfera le damos al control de y la tenemos por aquí vamos a ese lo ponemos un poquito más grande esto como queráis no no hay ninguna preferencia como queráis hacerlo y yo voy a poner así más o menos a ver de esta manera esto simplemente es para ver cómo funcionan la física de tejidos con estas esferas que están aquí bien así podría valer no vamos a agregar mucho ahora vamos a darle otra vez a control a perdón así y le damos a un plano sacamos el plano este será nuestro tejido le damos a un poco más grande vale ahora es importante darle aquí a 8 no y a pero la selección de modos y dependiendo de cuántas cuántos polígonos le metamos a el cuadrado hay cuantos cortes perdón son divisiones así será la calidad de la dobleza de la textura aparte de la configuración que le demos aquí vale entonces vamos a añadirle uno más para probar vale y volvemos aquí o le damos un poquito más grande y vamos a ponerlo aquí vale de esta manera ya tenemos la tela la tela va a caer aquí y se va a quedar en nuestro va a tomar la forma de la de esta esfera que tenemos aquí vale pues tan fácil como darle a cloud aquí y ya tenemos la tela hecha vale entonces vamos a irnos a animation aquí y y vamos a ver cómo funciona la tela ahí lo tenemos tan fácil como lo que hemos visto y vemos cómo ha tomado la forma de de las esferas que tenemos aquí y no se nos hace esto entonces ahora por lo siguiente sería configurar un poco el tejido y darle un poco más de calidad vale entonces hay varias formas una de ellas muy importante pero que la verdad que utiliza bastante 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 pc digamos bastante procesador es la colisión aquí en colisión self collision esto es para que no se pise entre ella para que no se para que no se pise entre el tejido pero vamos a salir aquí un momento vamos a quitarlo volvemos aquí y vamos a darle otra vez a w y una vez más vale bien ahora vamos aquí vamos a ponerle cloud y self collision no vamos a añadirle más calidad de de proceso de calidad de la tela de la física vamos a darle a la que tiene y listo y vamos a ver cómo queda bien una opción para añadir la calidad a esto dentro de lo que podamos es lo mismo que hemos hecho con la acera es darle a 6 smooth y algo de calidad veis que hemos ganado teniendo en cuenta que claro que que siguen estando ahí y vemos aquí esto bien otra opción para añadirle al acabado de nuestro nuestro trabajo es una textura nos vamos aquí materiales le damos nuevo yo tengo ya guardar una textura de por ahí de un de una tela bueno voy a hacerlo del principio le damos aquí en materiales a nuevo y tal y como viene ya podemos darle aquí en el color de base le damos al puntito esto que está aquí le damos a imagen texture y le damos a open y podemos buscar podemos buscar una que yo la tengo aquí open image vale y aquí tengo yo la textura en el caso de que no aparezca la textura como es mi caso le vamos a dar aquí donde pone vector default y generate ahí está y ya tenemos la textura le damos al play y vemos la textura como va haciendo la forma de la de la ropa bien habéis visto que es bastante fácil hacerlo y para ya para rematar el acabado de nuestro trabajo pues podríamos añadirle a estas esferas al fondo por ejemplo que es lo que yo quería comentaros un truquito para hacer un pequeño un pequeño bodegón es darle aquí a otra vez a edit mode al fondo al fondo perdón a la parte del suelo y aquí tenemos seleccionados los los puntos seleccionamos los laterales y tenemos aquí seleccionamos el lateral este que no sé si lo hemos seleccionado bien que sí ay perdón vamos aquí vamos a irnos mejor en modeling ahí está bien vamos a empezar de nuevo bien le damos a edit mode seleccionamos esta parte de aquí le damos a E pulsamos E y ya podemos moverlas de esta manera a ver de esta forma ahí está y para arriba volvemos a pulsar E le damos a intro y pulsamos ahí para arriba un poquito para atrás pulsamos E de nuevo intro y hasta arriba ahí va de esta manera tenemos ya el bodegón casi listo para iluminarlo podemos pulsar otra vez de nuevo control espacio y escalar un poquito más ancho y ahora le damos a seleccionando el fondo perdón el suelo de nuevo vamos aquí y a subdivision surface bien una vez más aquí le damos a apply ahora le damos a punto de view le damos a aplicar opciones y ser smooth y ya tenemos aquí que a la hora de poner la cámara pulsando el cero recordad el vídeo anterior pulsamos N vamos aquí a bloquear ya nos podemos mover con la cámara bloqueada ya así tenemos ya una imagen más con un fondo bien con el fondo ya acabado bueno pues así que lo tenemos listo ya vamos a intro vamos aquí al principio y nada como otro vídeo pulsamos este puntito aquí para hacer la animación de la cámara teniendo en cuenta que tenemos que tener ahí está esto seleccionado para poder mover la cámara y la opción de la cámara seleccionada para para hacer la animación entonces hasta el final lo ponemos aquí y ahí va y esto va así vale pues vamos a ver como hace la animación y la grabación posible que tenga alguna alguna perlita que es típica pero bueno y aquí lo tenemos eh podríamos usar algún tipo de luz diferente por si nos gusta tenemos la luz solar que la luz solar inclinando con esto también inclinando la rotación aquí podemos poner si es por la tarde o si es muy dependiendo de donde queramos la luz incluso darle un toque más amarillito un arranjado o borrarlo y ya que estamos dentro de este motor EV tirar de potencia y poner una luz que puede quedar bastante retro una aquí una luz aquí y vamos a poner así azulada vale si queremos pasar de potencia de 10 le damos hay que escribirlo vale aquí mismo no podemos pasar de 10 así que le ponemos 40 ahí está la duplicamos y recordad que para cambiar el color es necesario lo mismo que hicimos eh la otra vez que era añadirle como era aquí no no, no hacía falta aquí no hacía falta aquí simplemente se le cambia el color y punto vale, bien le damos ahora mismo la intro y la tenemos bien, pues listo ya tenemos hecho la física de texturas perdón, de tejido ahora vamos a renderizarlo y nos vemos en el resultado final bien, pues aquí el resultado final de esta animación no es nada espectacular pero por lo menos hemos podido aprender cómo hacer el tema de las texturas ya podéis ir probando diferentes configuraciones y hacer muchas cositas ya se puede utilizar viento, se puede utilizar diferentes grosores y tipo de textura más pesada dentro de la, perdón, textura, de telas más pesadas y nada, es el primer paso para trabajar con este sistema espero que os haya gustado el vídeo y nada, lo típico, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y darle like al vídeo para que esto siga para adelante y nada, espero que os haya servido de algo y hayáis aprendido un poquito más con este tutorial hasta la próxima, chao